Miguel, ¿cuánto te han pagado por hacer este vídeo? Uf, ¿cómo se nota que te han pagado por promocionar este artículo? Eres un vendido. Tú antes molabas. Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a InfoES. Bueno, si habéis escuchado alguna cosa de estas que he dicho antes, para los creatores de contenido, para los youtubers o para influencers, voy a contaros más o menos cómo funciona la historia y que las empresas no están reglando el dinero, ¿eh? La verdad es que yo en mis comentarios prácticamente no encuentro este tipo de comentarios, pero sí que veo que en diferentes compañeros, youtuber, influencer, blogger, sí que me encuentro estos comentarios y quiero... Ellos no han hablado nada, pero yo quiero hablar este tema tranquilamente, sosegadamente, he puesto aquí unos cuantos puntos, porque yo no sé si la gente que ve los vídeos o que comenta esto, lo hice de cachondeo y te voy a ver si le pico a este creador de contenidos o lo dicen realmente porque se lo creen. Bueno, lo primero que quiero comentaros es que las empresas no están regalando el dinero. Yo no conozco ninguna empresa que diga, como me sobra el dinero, voy a contratar o voy a contactar con tal creador de contenidos, con tal youtuber, con tal influencer y le voy a dar dinero para que me promocione tal artículo. Por muchos seguidores que tenga ese youtuber o ese creador de contenidos o ese influencer, porque las empresas miran más que aparte de visitas y un número, miran otras métricas, como por ejemplo el alcance de tus visitas, la edad que tienen esas personas, el país donde viven, si pueden no pagar el producto que tú estás promocionando, o sea, miran varias métricas. Ellos no miran, bueno, como este canal o este youtuber tiene 20.000 visitas por vídeo, yo le contrato para que me haga publicidad, por ejemplo, de mi Ferrari y entonces tengo 20.000 personas que se van a comprar el Ferrari. No, es que esas 20.000 personas pueden ser chicos o niños de 15 años que viven, por ejemplo, en Guinea, en Haití, en países muy pobres. Vale, he puesto dos países pobres, he puesto uno de África y otro de Latinoamérica para que veáis el símil. Esas personas nunca se van a poder comprar ese Ferrari. Nunca no, o sea, se han vuelto a comprar, pero en esa edad y en esa situación no se lo van a poder comprar. Entonces, son 20.000 personas que quedan en el cubo de la basura. Las empresas miran más métricas, que es que nos creemos que todos son, ah, como tengo 25.000 visitas, la empresa me va a contratar y entonces voy a publicitar este producto. Daros cuenta que una empresa, antes de soltar dinero en su bolsillo, sea un producto, sea una promoción, sea cualquier cosa, estudia bien detalladamente si va a tener un retorno de esos. O sea, ellos no lanzan, no dicen, venga, yo lanzo esto y a ver si luego cae algo. No, tienen que ver un retorno. Y si por casualidad han hecho un buen estudio y lo lanzan y no tienen retorno, no, date por seguro que no van a volver a colaborar con esa influencer, con ese youtuber, porque han visto que la primera vez no les ha salido bien. Otra de las palabras que veo y que escriben es lo de vendido, que esto no lo acabo de entender, porque si tú eres un canal de tecnología y haces colaboraciones con marcas de cosas tecnológicas, no llegas a ser un vendido, porque es algo que te gusta. O sea, un vendido es este típico trabajador, X persona, bueno, un montón de personas, yo incluso he estado en esa situación, que tú vas a tu trabajo, pero tú no quieres ir. O sea, tú vas porque te dan un sueldo. O sea, si a ti te retocan la lotería, tú no volverías a avisar el trabajo. O sea, estás haciendo algo que no te gusta. El típico, yo que sé, yo estaba trabajando en carpintería, estaba trabajando, por ejemplo, en montador de muebles, y he tenido compañeros que me decían, esto es una porquería, esto es una mierda, aquí pagan fatal, bla, 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 y llevaban 10 años en la empresa. Si a esa persona le hubiera tocado la lotería, nunca más sirve ese trabajo. O sea, ese sí que para mí es un vendido, es, hago algo que no quiero hacer y me dan un dinero. Eso para mí sí que es un vendido, pero tú que te den una promoción, que te regalen un producto o que te den un retorno de dinero por hacer algo que te gusta, no entiendo dónde está ahí la prueba vendido para nada. Luego está lo de, tú antes molabas, pero a ver, la gente evoluciona. No es que antes molabas y dejes de molar, es que tú vas evolucionando, y entonces vas cambiando. Al principio, pues yo grababa los vídeos con una cámara pequeña, sin iluminación, sin micrófono y sin nada, y quedaban un poquito más así, bastante molaba más. Hola chavales, bienvenidos a InfoEx, la informática fácil y sencilla. Se acaban de filtrar las últimas imágenes del Alcatel Idol X+, o X+. Pues, a ver, los números no dicen lo mismo, o sea, los números en cualquier youtuber, o en cualquier creador de contenidos, o en cualquier influencer, ven que al principio, pues, lo hacen todo más rudimentario y luego poco a poco van escalando y van poniendo un poquito más de calidad, más iluminación, el fondo desenfocado, un mejor sonido, una mejor imagen, una mejor iluminación, y poco a poco van lanzando. Y tú te vas dando cuenta que al principio no te contacta ni tu abuela, y poco a poco te contacta una persona para regalarte un altavoz, baña, te contacta una marca para pagarte por un artículo 30 o 40 euros, y tú vas abriendo y te dices, bueno, yo, algo va bien, porque algo va bien, porque yo voy subiendo y voy avanzando. Luego están estos comentarios que te dicen, como te han regalado el producto, hablas bien de él. A ver, que yo con un producto no pago facturas, o sea, los productos están bien, pero a mí que una empresa me regale, yo qué sé, un smartphone de 80 euros, me regale un trípode y me regale, yo qué sé, una cámara de estado de acción, yo con eso no hago nada. Yo eso ahora tendría que venderlo y con el dinero que saco sí que podría pagar piso, luz, agua, comer, alimentarme y pagar mis facturas. O sea, que en sí la empresa te paga en especie. Es como si tú vas a trabajar a tu empresa, eres repartidor, eres carpintero, eres fontanero, eres camarero, eres lo que sea, y tu jefe al final de mes, en vez de darte la nómina de 800, 1000 euros, 500 o el dinero que sea en euros o en pesos o en la moneda que sea, te dice, no, no, que yo te doy... Trabajas en la lavandería, te voy a dar toallas para tu casa. Trabajas en una carpintería, pues te voy a dar puertas. Tú con eso no haces nada, tú lo que necesitas es dinero para pagar facturas. Además, en el momento que a mí una empresa me da un producto y yo lo analizo, si supieras la cantidad de productos que yo he realizado, me he puesto a grabar un vídeo y cuando iba por la mitad del vídeo he dicho, mira Miguel, este producto no vale para nada, no grabes vídeo ni grabes nada, hablas con la empresa y diles directamente que esto no va a poner en una parte. Y productos que me han llegado y me han llegado rotos, o sea, es que solo veis una parte, o sea, realmente veis una parte que es la de que yo muestro un producto y digo qué tal está y qué tal va. Pero hay un montón de productos que es que no veis la luz, porque es que no, no, no funcionan. Y luego están los productos que veis la luz y los criticamos, o sea, decimos los puntos buenos, pero también decimos los puntos que son negativos. Porque en el momento que yo llegue a un producto y diga que es la maravilla, algo va a estar mal. ¿Por qué? Porque yo no solo analizo un producto, yo imagínate que analizo, yo qué sé, un altavoz. Vale, pero yo analizo 10 altavozes de 10 de marcas diferentes. Todos no pueden ser una maravilla. O sea, siempre tienen que tener algún punto en contra. Alguno, porque si no, dices, bueno, ¿qué pasa? Que este todo lo que pruebas está bien. Siempre hay algún producto que dices, este producto como que no me acaba de cuadrar. Porque en el momento que yo diga que el producto siempre es bueno, pierdo la credibilidad. O sea, el que me está viendo me dice, oye, a ver, este producto yo me lo he comprado. Pues claro, yo pongo un link en la descripción para que alguien compre el producto a través de ese link que tiene un enlace de afiliadas de Amazon que a mí me dan un porcentaje, creo que es el 0, algo por ciento. O sea, por ejemplo, para que hagamos un simil, tú comprándote un iPhone X 10, por ejemplo, un iPhone X que vale 1.300 euros, yo recibiría 8 o 9 euros, ¿vale? O 8 o 5 euros, creo que 0, algo, ¿vale? O sea, con eso yo no me voy a hacer millonario. Pero claro, tú te compras eso porque Miguel de Infoest te ha dicho que el producto es bueno. Llega a tu casa y dices tú, pero que menuda porquería. Suerte que me ha dicho la review que es una maravilla y me estoy dando cuenta de que a la pantalla le pasa esto, esto falla, esto no está bien. Me ha engañado. Acabo de perder la credibilidad. O sea, puedo engañarte una vez. Y a la segunda vez me dices, oye, vete a engañar a tu abuela. O sea, realmente no te engaño. O sea, el influencer lo que tiene es que influencia porque tiene credibilidad. O sea, porque lo que dice es veraz y es cierto. Con eso se va generando la reputación y hace que sea un influencer. Si a mí me llega mi primo, mi hermano, mi sobrino y me dice, oye, Miguel, que me quiero comprar un móvil. Tengo este dinero. ¿Cuál me compro? Y yo le digo, cómprate. Yo qué sé, en promoción, imagínate BQ. Le digo, cómprate el BQ tal. Y luego le llega y dice, pues menuda mierda, servicio técnico. Esto no me funciona, esto tal. Pues bueno, me has engañado. O sea, yo tengo que decirle lo que yo realmente me compraría. Mira, un inciso. Yo ahora estoy analizando los auriculares de Energy System. Los que son inalámbricos. El sonido es espectacular. Se escuchan genial. Pero la batería, como la pongas al máximo el volumen y le metas caña, te dura 4 horas. Suena un poquito incómodos. El enganche no acaba de enganchar todo lo bien que tendría que enganchar. El sonido es espectacular. El diseño está bastante bien. El packaging es espectacular. Pero tiene sus fallos porque el producto perfecto no existe. Por ejemplo, vendido. Yo creo vendido a un futbolista, un actor. Yo a eso le veo más vendido que un día te anuncia un coche, mañana te anuncia una moto, mañana te anuncia una tarifa de móvil. O sea, a ver, yo a esa persona le digo, a ver, ¿tú qué estás anunciando? Estoy anunciando este coche. Por ejemplo, el Toyota tal. ¿Y cuál es tu coche? No, yo a mi coche no es ninguno. Yo a mi coche tengo otro. Bueno, pero tú anuncias Toyota y dices que garantía de no sé cuánto y está muy bien. Sí, pero eso es el anuncio para que me paguen dinero. Yo luego tengo otro automóvil. Yo sí diría vendido, diría este está diciendo, pronunciando algo con su imagen que luego realmente él no usa. Por ejemplo, el Real Madrid de fútbol hizo una campaña con Microsoft y todo salía con los Microsoft Lumia. Yo no me creo que Cristiano Ronaldo use un Lumia. Yo usará un iPhone o un Samsung o otro teléfono. Yo no me creo que la pantalla del Real Madrid en esa época cuando hicieron la publicidad usaran todo el Lumia. Yo por lo menos no me lo creo. Si tú te lo crees, yo creo que eres un iluso de creerte eso. Yo creo que un jugador del Real Madrid va a usar otro tipo de smartphone, no va a usar un Lumia. Y con esto comentaros de que a ver, las empresas no regalan el dinero. Una empresa ve a un creador de contenidos, ve a un youtuber y lo que le dices, a ver, ¿cuánta gente ve este vídeo? 10.000. Vale, de las 10.000 personas que ven este vídeo, ¿cuánta gente está en España y tiene a lo mejor más de 25 años que puedan comprar mi producto? Porque a lo mejor mi producto es un producto para gente mayor de 25 años y que viva, por ejemplo, en capitales, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en capitales así un poquito grandes y que estén trabajando. Ellos hacen sus métricas, dicen, a ver, porque ellos tienen sus analíticas y dicen, a este youtuber le ve 10.000 personas, pero de las 10.000 que tenga más de 25 años son 3.000, pero de las 3.000 que viven en capital de provincia son 500, pero de las 500 que trabajen son 200, pero de las 200 que trabajen y que les guste este dispositivo que va a anunciar son 100. Entonces, realmente, el público potencial que tienen son 100 personas, no son 10.000. Es que, a veces vemos métricas y decimos, wow, que este le ven 50.000 personas, pero que 50.000 personas, 50.000 personas que pueden comprarse el producto que anuncian o 50.000 personas que ven un vídeo y ya está. Porque ver un vídeo pero luego entrar en el clip, pinchar y comprar, ahí hay un proceso y todo eso lo estudia bien la marca que te va a hacer una colaboración y va a trabajar contigo o por lo menos la marca que te va a pagar, la marca que va a decir yo voy a poner 50, 100, 1.500, el dinero que vaya a poner en esta persona tengo que ver un retorno. Bueno, que ya lo he explicado al principio. Entonces, chavales, un poquito de cabeza, bueno, yo sé que los suscriptores reales, o sea, los que me están viendo de los vídeos nunca suelen decirme nada, pero cuando os escribáis y os veis un vídeo y digáis, este yo creo que es un vendido, pensad, pensad antes y decir, ¿es un vídeo realmente o mi jugador de fútbol favorito o mi cantante favorito que está promocionando tal cosa que realmente no usa es el realmente que es el vendido y este youtuber que se está más o menos ganando dinero está haciendo algo que le gusta, no es tan vendido como parece. Bueno, chavales, dejadme en los comentarios qué os parece este tema que he hablado sobre el tema de vendido, de donde te molaba y todo ese rollo. Dejadme en los comentarios y hacemos si queréis un debate sobre lo que he hablado. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta luego, chavales!